¡La tecnología! Yo quiero hablar, quiero hablar. A ver, unas palabras acá. Atención, gente. Atención. A ver. Dale, dale. No, no. Añalo. No, no, no. ¡Opa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo, de corazón, porque yo soy generación 85 de la escuela. ¡Bravo! Y estoy muy contenta, además, porque mis amigos, él y Avaricia, que lo merecían, porque el colectivo de la escuela... ¡Viva esta febrera! ...cuando mitía a Anelo, y esta es una cosa de Anelo y mía, que él de arriba sabe... ...le encargamos que ellos dos se encargaran. Pero si ustedes no estuvieran, ellos no podrían estar donde están. A ver, unas palabras de Gabriel de Amarillo, ¿no? A ver, Luzón, unas palabras. ¡Muy bien! ¡Muy bien!